¡Ey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Y hoy les estoy trayendo una nueva versión beta de nuestro Minecraft Pocket Edition Esta nueva versión beta es la versión 1.18.20.23 Y es hora de hacer la review Para poder ver algunos bugazos que fueron solucionados Y algunos bugazos nuevos que fueron implementados Así que recuerda que te puedes suscribir de HaptoryCasso Que siempre se agradece un montón Y también allá abajo en la descripción o en los comentarios Te dejaré el link por si la quieres descargar, la quieres utilizar o yo que sé Ahora sí, comencemos ¡Papús! Esta nueva actualización beta vino con arreglo de la rana, el ranacuajo y algunas cositas más, ¿vale? Así que vamos a ver todo sobre la rana La rana ahora solo usa animación de salto cuando usan Jung Goal También la rana ahora se aparea con bola de slime Ojito con eso, ya que si tú pones una rana le dan una bola de slime Bueno, le pegué Le das una bola de slime a una y la otra le das otra bola de slime Y boom, para tu casa Ahí están haciendo el delicioso Mira, no te vayas que te están atacando Uy, experienciacita Pero creo que no dio el huevo, ¿no? O creo que se iban para allá, para el agua a poner el huevo ¿Será que ponen el huevo ahí? ¡Puso el huevo! ¡Puso el huevo! ¡Olé! ¡Qué guapo! Puso el huevo Bueno, está muy guapo Y bueno, lo siguiente que vamos a ver sería La salud del renacuajo Ahora es de 6 Ojito, que renacuajo es esa cosa que está ahí abajo El chiquitito También el desove de la rana Ajustado en pantano Pesa 10 Tamaño de cabeza Dual Barra 5 Que eso Creo que es el diseño, ¿no? De la rana Y también el Jung Block Goal Ahora hace que la mafia salte correctamente a bloques pequeños Como Lily Pax Bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Y bueno, hay como que muchísimas ranas verdes, ¿no? Creo que puse demasiado renacuajo Que ya están creciendo Pero crecen muy rápido Crecen demasiado rápido Y me están persiguiendo, ¿vale? Una guerra de ranas Pasando por el engendro de ranas Que sería esta cosa Sus huevitos que están aquí El Frow Spawn Ahora se rompen Cuando se empujan con un pistón, ¿vale? Aquí tenemos los pistones Para poder probarlo Boom Para tu casa Creo que no se puede Quitamos esto de la mano Ponemos ahora aquí Uff Se rompió uno Y boom Se rompió el otro, ¿vale? Totalmente espesísima Todo ese tipo de bugazo Y por otra parte Una de las cosas sobre esto Sobre los huevos Lo ponemos aquí Y boom Vamos a hacer lo que sería con esto Ponemos una arena Boom Se cae la arena Y boom Ahora se parte, ¿vale? En la pantalla te saldrá Un pequeño video Que anteriormente Eso No se podía hacer, ¿vale? Se caía totalmente la arena Enfrente de ahí Y se unía todo, ¿vale? El huevo con la arena Podía meter un bloque Yo que se va De todo Absolutamente Loco, ¿vale? Demasiado loco También el Frowman Que sería los huevos Ahora se destruye Cuando se elimina La fuente de agua De abajo, ¿vale? Se elimina Cuando ponemos esto aquí Se elimina la parte de abajo También ya no evita Que eclosione Cuando hay un bloque Debajo, ¿vale? Igualmente va a eclosionar Se va a convertir en rana Así que ojito con eso Ahora se puede colocar Bloques anegados Que los bloques anegados No sé cuáles son Creo que son bloques Del agua, ¿no? O no sé Que son los bloques anegados Y también Ya no se puede colectar Sobre la tierra firme O debajo del agua Con el comando Barra fill, ¿vale? Antes hacían trampa Con ese comando Ponían, yo que sé Una aquí en frente De la tierra Barra fill Boom La ponían ahí Haciendo trampita, ¿eh? Tontitos Por otra parte Tenemos actualización Sobre el cuerno de la cabra Que después de usar El guarjón Ahora hay un periodo De enfriamiento Antes de que pueda usarse Nuevamente Pero yo tengo El juego experimental Activado Y no encuentro el cuerno El cuerno debería aparecer aquí Si no me equivoco O aquí Pero no me sale, ¿vale? Tengo el cuerno O está la pata de conejo No sé No me sale el cuerno No sé por qué Lo busqué Y no me sale Vieron que tengo aquí El juego experimental Activado Que sería esto No entiendo por qué No me sale Pasando por las skins Máscaras personalizadas Se corrigieron Las skins Obviamente Personalizadas Que no se guardaban Al salir del vestidor En mi anterior video Sobre la review De una versión No me podía poner La skin Así que la tuve que hacer De Steve Así que ojito con esto Que eso ya fue Totalmente solucionado Se solucionó Un problema Por el cual el encantamiento Mending Que creo que él Es reparación Si no me equivoco No siempre consumía Correctamente Orbes de experiencia Para reparar Me imagino que En Mending Es en reparación Así que en pantalla Te saldrá un video Que la comunidad O la persona Mató a un zombie Y lo que sería No reparaba muy bien Porque te daba experiencia Y reparaba Te daba experiencia Y reparaba Y en vez de No darte experiencia Y reparar Te daba ambas Así que ese error También fue solucionado Por otra parte Los ahogados Ya no aparecen Donde un nivel De luz del bloque Está por encima Del acero ¿Vale? Ya no aparece Por ahí Así que ojito Con las turbas Y esos zombies Acuáticos Lo último que vamos a ver Sería el caldero ¿Vale? El caldero No lo entendí muy bien Por ejemplo Aquí dice Los calderos Ahora no se pueden llenar Con riga stone Que están debajo Del agua Que fluye No lo entendí Muy bien Lo único Que yo conozco De toda la vida Desde que salió Esta versión Es que se llena Así ¿Vale? Obviamente Ahí se ya llenó Se llenó Ahí bien papu Pero no entiendo Eso de ladrí stone Este ladrí stone ¿No? O yo estoy loco ¿Vale? Yo estoy más loco Que loco Como soy un lucito Del micro Hice esto Y que bueno Si funciona Bueno Ahora si También hay otra parte Sobre la armadura Que fue totalmente Solucionado Que no te permitía Utilizarlo No te salía El usar Aquí Por así decirlo Bueno Solucionado Y bueno Dicho esto Por esta increíble review De esta fantástica Versión nueva De la beta Dirigidamente Para las cochinas Estas ranas Bien guapas Que tú digas guapa Ahí lo tenemos ¿Vale? Así que dicho esto Espero que te haya gustado Este increíble review Y bueno Dale like Y si no Dislike Ahí abajito Que siempre se agradece Un montón Ahora si Un besazo Y nos vemos En la siguiente Versión de Minecraft Chao 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 ¡Gracias!